Mexicanos, la tormenta tropical ileana ha tocado tierra durante esta noche, pero se espera que se debilite rápidamente en las próximas horas. Sin embargo, siete estados se encuentran en riesgo severo, incluyendo Sonora y Sinaloa, que podrían enfrentar lluvias torrenciales y Baja California Sur con lluvias muy fuertes. Les invito a suscribirse al canal para mantenerse bien informados sobre la evolución de esta tormenta tropical. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, existe la posibilidad de inundaciones y deslaves en las zonas afectadas. Ileana continuará generando fuertes lluvias durante esta noche, luego de haber provocado acumulaciones severas ayer en Sinaloa de hasta 95 milímetros. Además, se esperan fuertes vientos y oleaje elevado en algunas costas. Para esta noche del sábado 14 de septiembre, la tormenta tropical ileana sigue siendo el centro de atención meteorológica tras su impacto en el noroeste de México. Contamos con un sistema activo principal esta noche, la tormenta tropical ileana, que actualmente se encuentra en Sinaloa después de haber tocado tierra en Ajón. A diferencia de ayer, cuando ileana se aproximaba a tierra, hoy ya ha tocado tierra y se espera que se debilite rápidamente durante la noche y madrugada. Los efectos de la tormenta siguen presentes con cambios significativos en las condiciones climáticas. Los estados más afectados son Sonora y Sinaloa, donde se esperan lluvias torrenciales, así como Baja California Sur, Chihuahua y Durango, con lluvias muy fuertes. Se prevén eventos de lluvias significativos en varios estados, destacando Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato y Querétaro. En Guanajuato, localidades como San José Iturbide y San Luis de la Paz podrían experimentar anegamientos. En Tamaulipas, Ciudad Mante también se enfrenta a posibles inundaciones. Querétaro no se queda atrás, con San Pablo Tolimán recibiendo abundantes precipitaciones. Más adelante en el video, detallaremos otras localidades que también sentirán el impacto de estas lluvias. Se esperan vientos con rachas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, afectando principalmente a estados del norte como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Aunque no se reportan rachas significativas a nivel municipal, estas condiciones de viento pueden provocar tolvaneras en las áreas mencionadas. Las temperaturas máximas podrían llegar a los 40 centígrados en estados como Baja California y Sonora, mientras que en zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Estado de México, las mínimas podrían descender hasta los 5 centígrados. En Campeche, localidades como San Antonio y Nunquini enfrentan un calor intenso, al igual que Mexicali en Baja California y varias localidades en Yucatán. El oleaje podría alcanzar altura.